Al final, el hecho de que la chava se muera significa que todos podemos morir. Conceptual. Conceptual. La hija se murió por un balazo y ya. Aquí hay un preguntito que se murió bien. ¿Y qué? ¿No? ¿Qué está pagando? ¿Entonces qué, carnal? El Picasso que te dio el Pancho es confiable, ¿no? Sí, amor. El guardia de la tarde es un pobre diablo. Nomás le dieron el uniforme y el arma y ya se siente vigilante. Híjole, pues se ve igual de experto que yo, ¿eh? Ando bien nervioso. ¿Qué te traes? Pues es que, Cristian, te conozco desde chavo. ¿Qué te traes? Ustedes saben que esto no es vigilante. Yo creo que mejor lo voy a enzucar, ¿vale? ¿Y qué mejor? Ya te vas a rajar así como así. ¿Qué no le dijiste que tenías dinero para tu niña? Pues precisamente porque tengo una hija, no puedo acabar en la cárcel. ¡Shh! Eso no se dice a mitad de la chamba. ¿Saben qué? En serio, yo mejor no adentro porque esto no tiene ningún problema. Ni siquiera se va a usar una pistola. Cristian, no me puedes hacer esto ahorita. ¿Está el seguro, no? Ábreme, cariño. Mucha presa, mucha presa, ¿no? Estás bien idiota. A ver cuándo vuelves a invitar uno después a charlear. Cristian, no me puedes hacer esto a media chamba. No, sí puedo decir. ¿Cómo no puedes, Cristian, me pate? ¡Cristian! ¡Fuéntame, canal still! ¡Fuéntame! 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 Me parece que estás un poco nervioso, ¿no? Perdón, pero yo no platico con gente extraña en la calle. Permiso. Bueno, ya no estamos en la calle. ¿Podemos hablar aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Tranquilo. ¿Qué te tiene tan nervioso, Cristian? Dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Veniste a robar, ¿verdad? No manches. ¿Qué nada? Estoy bien jodido. ¿Robo? Interesante. Creo que tienes información que puede servir. Claro, no sé a quién. Yo lo traje con la policía. Él diría a Pedro que yo no hice nada. Cristian, guarda eso. Además, no pareces particularmente experto en armas. Según lo que ustedes mismos dicen, las pistolas las carga el diablo. ¿Quién eres? ¡Contéstame quién eres! Perdón, 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 perdón. ¿Ves? Te lo dije, las armas nunca son buena idea. Si no hay vida, no la puedes quitar. ¿Cómo? ¿No estás viva? ¿No es un humano? No soy de carne y hueso, si es que a eso te refieres. Pero tú sí estás vivo, Cristian. Y si quieres mantenerte así, tienes que cumplir tu pendiente. De lo contrario, en 24 horas vas a dejar este mundo. Ay, no te tiro nada. Pues ve entendiendo. Aclara tus ideas. Piensa cuál es tu pendiente y resuélvelo. Si lo haces, podrías tener un tiempo extra en este mundo. Mi hijita. Mi amor, ven a ayudarme. Te voy. Todo está carísimo. Ya sé. Pero. Ya dejé pagado tu pastel. Ya, bueno, ni lo hubieras comprado. Ay, mi hijita, no digas eso. De por sí ya me siento re mal por no hacerte esta fiesta de 15 años. Por lo menos pastel. Ay, algo no pasa nada. Yo con un viaje a París me conformo. Ahora que me saque la lotería, nos vamos a ir las dos. Y a lo mejor hasta un novio nos conseguimos. ¿Cómo ves? Con perdón de tu abuelo. Mi papá siempre me prometió que él me iba a hacer mi fiesta de 15 años. Digo, X. Solo no está chido no tener papá y así. Ay, hijita, ya no pienses en eso. Tu papá, quién sabe dónde andará o qué andará haciendo. Pasarla bien. Presumir las bombas, aunque no sean perfectas. No importa cómo salgan las cosas. El chiste es bombear. Nuevo bubalo rollo. ¿Ya no? Para sacar la grasa se necesita una gota de salvo. Siempre salvo me salva unas talladitas y la grasa se quita. La poderosa espuma de salvo ahora saca la grasa difícil más rápido. Así pasas menos tiempo tallando y más disfrutando. Julio, Julio. Si te quedaste con la boca abierta, tres por dos el cuidado bucal y afeitado. Tres por dos. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. ¿Los preparas los? No, que ya estaban grandes. Los reto a que los queden tan ricos como a mí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal quedaron? Siempre hay que ponerle a tus tostitos. Vas. Vas. Ya te glicheaste. Te glicheas cuando tienes hambre. Mejor cómete un sticker. ¿Priso? Muy pronto llegará la preventa del evento más esperado del año con variedad de marcas a precios inigualables. Prepárate. Walmart. Precios bajos todos los días. ¿Eh? ¿Dónde estás? Menos de 23 horas. No. ¿Ya sabes cuál es tu pendiente? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo. Es normal que pienses eso. Muchos lo hacen. Es mejor pensar que perdiste la razón que asumir tu responsabilidad, ¿no? Ay, yo no entiendo nada, no entiendo nada, mucho nada. Deja de cuestionar mi presencia y empieza a solucionar tu pendiente, Cristiano. Es que no sé de qué hablas, no sé de qué pendiente. Piensa. Vamos, tú puedes, piensa. Un pendiente es algo que no hiciste o que dejaste de hacer. No, pues, pues. Algo que no te deja estar bien. Mi hijo, ¿en qué lío te metiste? Te juro que yo no hice nada, mamá. Pedro se quedó con la idea de que lo delaté, pero te juro, jefecita, que yo no dije nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo voy a tener que esconder, mamá. Papá, ¿qué está pasando? Mi amor, me voy a tener que ir un tiempo. No, no, ¿y este a dónde? Ay, ya estábamos viendo lo de mis 15 años. Ya lo sé, pero no puedo explicar, Alicia. Tengo que ir. Mato, te prometo que te lo voy a recompensar. Te lo juro. No sé tú, pero creo que no puedes pasar toda la vida escondiéndote. ¿O sí? ¿Cuánto llevas? Sí, gracias. Mañana es el baño de mi hija. Mañana son sus 15 años. Vaya, es una fecha muy importante, ¿no? Mi niña tenía tanta ilusión de su fiesta de 15 años. No lo sé, Cristian. No es mi pendiente y tampoco es mi hija. Si mañana me voy a morir, por lo menos debería darle esa alegría a mi hija. No se merece un padre como yo. ¿Bueno? Mamá, soy yo, Cristian. ¿Por qué? Necesito hablar con Alicia, mamá. ¿Para quién? Está ahí contigo, jefa. Sí, sí está. ¿Quién es abue? Mamá, por favor, pásamela. No puedo explicarte, necesito hablar con mi hija. Pásamela, por favor, mamá. ¿Abue? ¿Quién es? Cristian, papá. ¿Papá? Qué gusto escuchar tu voz, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy afuera de la casa. Mira, te toco el timbre y le abres, ¿verdad? Dice que va a tocar el timbre, que le abramos. Mija. Papá, ¿dónde estabas? Papá, me diste mucha falta. ¿Por qué no me escribiste? Hasta pensé que a lo mejor tú. No, 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 no. Aquí estoy, mira. Estoy vivito y coleando. No quiero interrumpir este tierno momento entre padre e hija, pero no tienes mucho tiempo para usarlo en abrazos y lágrimas. Y no te preocupes. Eres el único de tu familia que puede verme. Mamá, yo sé que va a sonar bien extraño lo que te voy a decir, pero estoy seguro que ella es la muerte. ¿Y cómo es ella, papá? Ay, hija, no le des tanta cuerda, por favor. No, es que es nomás una alucinación. Desde que se andó escondiendo, se le han cruzado los cables. Dile que al final tu papá la perdonó por aquella aventura que tuvo y se fue tranquilo. ¿Qué? Cristian, ¿te vas a poner a juzgar a tu mamá ahora? Mi mamá dice que mi papá te perdonó al final por la aventura que tuviste. ¿Cómo sabes eso? Ella me lo está diciendo, mamá. Ella está aquí. Ay, Dios mío. Oye, no manches, le pusiste el cuero a mi papá. Ay, Cristian. Pues yo creo que la muerte siempre está con nosotros. Antes de que mi mamá se la llevara a esa enfermedad, me dijo que su tiempo había llegado y que tenía que irse con ella. Supongo que cuando hablaba de ella, hablaba de la muerte. Mijo, la policía y Pedro te andan buscando. Y tú, en lugar de resolver esa bronca, solo puedes pensar en organizar una fiesta. Ay, jefa. ¿Tú sabes que tuve un chamaco a Alicia? Yo no he sido precisamente un buen padre para ella. Ahí sí, para que veas, estamos de acuerdo. Yo le prometí a Alicia que le iba a hacer su fiesta de 15 años. Fue una promesa, mamá. Llevo días, días, días pensando en eso, mamá. Ni siquiera sé si mañana voy a estar con ella. Es más, no sé si en su próximo cumpleaños yo voy a estar a su lado. No, no digas eso. Bueno, si tenemos que hacer una fiesta, lo vamos a hacer sí o sí. Vámonos, saliste igual de cabezona y te estarúdate a tu padre. Vamos a hacer una fiesta sencilla. Sí. Te compramos un saloncito, te compramos un vestido, te invitas a algunos amigos de la escuela y ya no. ¿Y de dónde vas a sacar dinero, eh? ¿Lo vas a robar? ¡Cristian! No, mamá. Lo voy a robar. Espérame aquí. Sí. Cristian, no me digas que guardaste algo robado aquí. Que no, mamá. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo no me he robado nada? ¿Por qué no me crees? Si guardé esto aquí, fue por lo que pasó. Yo estaba convencido que aquí iba a estar más seguro que en otro lado. ¿Y qué es exactamente eso que iba a estar más seguro? Es el anillo que le compré a Fabiola. No sabes cuánto tiempo ahorré para comprarlo, mi hija. ¿Sabes? Yo estoy seguro que tu mamá estaré de acuerdo en venderle el anillo con tal de verte feliz, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? El chiste de todo es pasarla bien. Presumir las bombas, aunque no sean perfectas. No importa cómo salgan las cosas. El chiste es bombear. Nuevo bubalorro. No comence, yo solo quedaba calma cuando estaba conmigo. Dependía de mí para todo. Bueno, tengo una chida carnal. Creo que acabo de ver al Cristian. ¿Qué? ¿Estás seguro que era él? Estaba medio oscuro, pero casi seguro que era él. Iba saliendo de casa de su jefa. Papas, te le pegas bien muy bonito, ¿eh? Porque apenas asome la cabeza quiero que me avises. Simón, ya te la sábanas. Güerita, ¿te puedes callar tantito? Sí, claro que puedo. Pero ¿dónde estaría el chiste? Me encanta verlos repelar. La adrenalina los pone en la alerta, los activa. Además, hasta que no sepas cuál es tu pendiente, yo... Ya sé cuál es mi pendiente. ¿Ah, sí? Sí. Tengo que vengarme de Cristian. Cristian, no puedes hacer esto. Ya, ya, ábrelo, carnal. Ey, hay mucha presa, ¿no, carnal? Las miligotas, a ver cuándo vuelves a invitar uno de estos a chambear. Dios. Yo creo que mejor me voy, ¿eh? Ahí se le hicieron una, carnal. Ábreme, carnal. Cristian, no. No, ya se haces el periódico. ¡Cristian, cristian! La tira, la tira, la tira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cermal! 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 ¡Cermal de vehículo! ¡Me dieron carnal! ¡Cermal de vehículo! ¡Hablan de una ambulancia! 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 ¡Ya estuvo ya! ¡Venga, carnal, ya! Pues, Cristian... Ese vato ni las manos metió y cuando cayó la tira fue el primero en correr. Y además, el carnal perdió su pierna por su culpa. ¿Y cuando hablas de vengarte, te refieres a... No sé, güera, no lo sé. Tengo que verlo a los ojos. Nada más porque conozco a su jefita desde que éramos niños. Porque si no, la neta, sí me la cobraba con ella. O con su niña. ¿Quieres que te dé un consejo así de cuatas, como dices tú? A ver, dale. Según mi experiencia con ustedes, la venganza jamás es un pendiente. No, pues... Gracias, güerita. De nada. ¿Con quién hablas? Con un cuate. Menos de 19 horas, Cristian. ¿Por qué haces eso? Lo siento, es parte de mi chamba. ¿Tu chamba? A ver, hablando de tu chamba. A ver si intenté bien. O sea que si cumplo mi pendiente, tengo más tiempo extra. Y... Ya palabré el salón, ¿eh? No me vayas a salir con que no leí las letras chiquitas. No es un hecho, Cristian. Si cumples tu pendiente, podrías tener un tiempo extra. Pero no es una promesa, ni un hecho. Claro. Ya salió el peine. Me quieres engañar, ¿verdad? Igualito que el diablo con sus mentiras, ya. ¿Qué fijación tienen ustedes en compararme con el diablo? No, no tengo nada que ver con eso, te lo aseguro. ¿Bueno? ¿Mamá? Mijo, Alicia no está en su cuarto. ¿Qué? ¿Cómo que no está en su cuarto? Fui a darle las buenas noches y no está. A ver, mamá, tranquila. Igual Alicia fue con una amiga o algo así. No, mi hijo. No, ¿cómo crees que se iba a ir sin avisarme? Pedro te vio aquí en la casa y se la llevó para vengarse. No, 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 no puede ser, no puede ser. Mamá, habla a la policía y diles que me encontraste a Alicia. Ay, Cristian, ¿qué está pasando? Creo que Pedro me encontró. Otra vez la pistola. ¿Qué, no te quedó claro que las armas no son tu fuerte? No, sí son. ¡Ay, mamá! Soy yo, no esperes. ¡Alicia! ¡Qué susto me metiste! ¡Casi se me sale un piro! ¿Otro? ¿Qué estás haciendo aquí, hija? Pues quería estar contigo. Quería asegurarme de que no me volvieras a dejar. ¿Cómo me encontraste? Pues es que linké tu celular con el mío para que me diera tu ubicación. ¿Nin qué? ¿Nin qué? Perdón. Alicia, no me estés haciendo eso. ¿Por qué no le vistes a tu abuela que estás aquí? Está preocupadísima. Por cambio, no me iba a dejar, pa. No, no. Yo también quiero estar contigo, pero entiende que ahorita no es buena idea que estemos juntos. Má, dijiste que nada más tenías 24 horas. Es normal que quiera estar contigo. Te recuerdo que de mis dos papás ya solamente me quedas tú. Además, yo quiero hacer mi fiesta de 15 años y quiero que te den un tiempo extra y un tiempo extra conmigo. Mamá. Está aquí Alicia conmigo, no te preocupes. Cristian, te quedan 12 horas. Solo 12 horas y tú sigues dormido. No te han dicho que eres indoportable. Sí, gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? Pues he estado mejor, mija, pero... ...chale años. Oye, ya lo dije a unos amigos y les dije que a las seis. ¿Está bien? Sí. Paco es DJ y me dijo que le iba a poner la música. Ah, mira. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues, este... Pues, desayuna algo. Tengo que llevarte con tu abuela porque tengo que ir a empeñar el anillo para ir a pagar el salón. ¿Y el vestido? Ah, el vestido. Bueno, pues, mira, desayuna y después vamos a empeñar el anillo. Bueno, por tu vestido te voy a dejar con tu abuela y yo voy a coger el salón. ¿Va? Sí. Ya. Buenas tardes, doña Flor. ¿Qué huele, Pedro? ¿Cómo está? Por ahí me dijeron unos pajaritos que ya apareció su muchacho. No sé de qué me hablas. Diles a tus pajarracos que no estén de habladores. Mire, yo nada más quiero ver a Cristian para platicar con él. Hay unas cosas que tenemos que resolver. Sí, ya sé que me quieres matar. No, no diga eso, doña Flor. Si su hijo y yo somos buenos amigos, carnales, somos buenos compas. ¿Compas? Se lo dije a mi hijo y te lo digo a ti. ¿Qué fregados les pasó que se volvieron unos delincuentes? No diga, doña Flor. ¿Usted no sabe que la vida se nos puso bien dura? Para mí también ha sido dura y no por eso me volví asaltante. En fin, ya sabrás si quieres acabar con tu hermano. Hace meses que no veo a Cristian. No sé nada de él. Mire, doña Flor, Cristian también gana. No soy el único que lo está buscando, ¿eh? No quiere que vaya a darles el chivazo a la tira, ¿eh? Mejor que aparezca y rapidito. Tengo cosas que hacer. Con permiso. Berry, síguete a doña Flor. Si ves algo raro, me avisas rapidito. Ya estás. Órale. ¿Cómo va tu venganza, Pedro? Sigues creyendo que ese es tu pendiente. Te quedan menos de doce horas. ¿Y entonces quién es la persona que vamos a ver? Ah, pues, es... Pues es un tipo que... Pues que compra cosas, mi hija. ¿Cosas robadas? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Cómo que cosas robadas, mi amor? No, no. Digo, o sea, a veces él... Pues tiene una tienda de empeño, pues. ¿Y entonces por qué no fuimos a la tienda? Porque la tienda está en el barrio, amor. No quiero que Pedro se entere que ando por ahí. Bueno, pero ¿por qué tanta preguntadera, pues? Confío en tu padre. ¿Cómo te he fallado? Bueno, ya. No me contestes. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi Oscar? ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo estás, eh? ¿Todo bien? Bien. Eso. A ver, déjame ver el anillo. Presta. No sabes la chulada que te traigo, ¿eh? Ven nomás. Chécalo bien, ¿eh? Está bien, chula. La entrada... Esa piedra es muy corriente. Pero a ver, déjame checar. ¿Cómo que corriente? ¿Y si me salió bien caro? Es. Mira, el oro es bueno. Pero el diamante es de muy baja calidad. Yo te ofrezco ocho mil pesos. Y eso porque te conozco. Eso. ¿Qué? Uy, me costó casi veinte. Pues, es que te vieron la cara, pero eso no es mi culpa. Y es más, Cristiante, perdóname que te diga esto, pero o son los ocho o no se hace. No le entro. No, estás loco. Vámonos, vámonos. Está loco, ocho mil pesos. Tu problema es el tiempo, Cristián, no el dinero. Este tipo no quiere ver la cara. Ah, ¿estás bien? Estás hablando con ella, ¿verdad? Ah, yo tengo algo de dinero ahorrado. Eso también lo puedo poner para la fiesta. Ya mejor acepte el dinero y vamos a comprar el vestido. Está bien, loco. ¿Es cierto? ¿Es cierto qué? ¿Se vieron al Cristián por aquí? Pues, yo no lo vi. ¿Lo vieron o no? Cálmate. Si está por ahí, lo voy a encontrar. ¿Cómo le pides hacer o qué? Fui temprano a casa de Doña Flor. Platiqué con ella y ella dice que no ha visto nada. ¿Y tú piensas que la ruca va a soltar así la sopa nomás porque sí? Relájate. Si está por ahí, lo voy a encontrar. ¿Está claro? No, de eso espero, carnal. El Cristián me jodió la vida. No sabemos si fue el que le dio el pitazo a la tira. Entonces, ¿quién fue, carnal? Piénsale, carnal. ¿Quién fue? Carnalito. Piensa en tu pierna. No te hace daño que te pongas así de mal. Déjalo todo en mis manos, ¿va? Prometo que yo me encargo. Va. Va, pasa. Ay, ni siquiera me dejaste ver otros vestidos para decidir. Ay, mi amor, tú me dijiste que este es el que te había gustado. Ay, sí, pero... No sé, como que también quería hablar. No, no, pero mira. Este está solito y está sencillo. Hay unos que parecen que lo que comparten y se ven mal. Bueno, ni siquiera me lo probé, pa. Bueno, pero cualquier cosa de... Te voy a tomar reglas, ¿va? Mi amor. Oye, este... ¿Tú bien? ¿Se estás siguiendo? No, no, no. No voltees. Menos de seis horas. No te digas, ¿cuál es? Corremos, ¿eh? Corre allá. ¿Eh? ¿No? ¿Tú bien? ¿Eh? ¡Ya, ya! ¡Corre, corre, corre, pijaos! ¡Corre, corre, corre! ¿Bueno? Carnal, ahora sí lo vi. Sí es el Cristian. ¿Dónde está? ¿Encontraron al Cristian? Acabo de ver que se metió a casa de su jefa. Si te lanzas ahorita, ahorita lo encuentras. Berry, voy para allá. No se puede ir de esa casa hasta que yo llegue, ¿entendiste? Tráemelo. ¿Qué? Quiero ver cuando lo mates. Edgar, no sé si... Cráemelo. Me lo debes, carnal. Tú fuiste quien lo invitó. Tú fuiste quien organizó el robo por tu culpa. Yo estoy así. Hermanito, la libramos de pura suerte. Y con esa misma suerte fue que no caímos en la cárcel. ¿Por qué te quieres más broncas? No, carnal, la libraste tú. Tú saliste de la cárcel, carnal. Yo sigo en la mía. Quítate. Vaya. ¿No será que en lugar de resolver tu pendiente estás tratando de resolver el trauma de tu hermano? Ya estuvo, ¿no, abuelita? Cinco horas y media. ¡Ey! Ya no tenemos que ir al salón. ¡Apúrense! No deslacen. ¿Qué haremos? Sí, mamá. Tú siempre. Valió la pena la espera, ¿verdad? Mira qué hermosura. Te ves preciosa, mi amor. Gracias, papá. Ojalá tu mamá estuviera con nosotros para que pudiera verte. Ven. Vamos. 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 Ya va. A ver. Ahí van. Cuidado, porque si no se te va a caer. ¿Y qué pasó, Crisito? ¿A dónde tan bonito y de tacuche? Pedro. Ahorita yo no puedo... Pregunté que ¿a dónde vas? Carnal, hoy hice compañeros de mi morrita. Son sus 15 años. Hoy hice su fiesta, no manches. Ahorita no. Sí, claro. Qué bonita la señorita. Eh, con ella no. Para mí ella es una escuincla y la bronca es contigo. Mira, carnal. Déjame ir a su fiesta. Te prometo, en cuanto termine, lo voy a buscar a tu casa. Te lo juro. Y se me hace que eso no se va a poder. Pero, Pedro, si me llevas, me van a empezar a buscar. Me van a llamar a la policía. ¿Sabes cómo son los vecinos de chismosos y preguntones? ¿Para qué te metes en problemas? Te propongo algo. No te quedas conmigo. Tu mamá y tu niña se van a su fiesta. Y lo mejor es que ninguno haga panchos ni olas. No le gastas a mi hijo. ¡Es un miserable! Tranquila, jefa, tranquila. No, papá, yo sí no quiero fiesta. No me voy a, no me voy a sin ti. Tranquila, Lichita. Mejor vete con tus cuates y tu abuelita. Pásenla bonito. Y cuidadito que hablen de más. Porque si no, la pago con tu papito. ¿Reconoces este sonido? ¡Yeah! Suena intenso. Pide Lucas. El chiste de todo es pasarla bien. Presumir las bombas aunque no sean perfectas. No importa cómo salgan las cosas. El chiste es bombear. Nuevo bubalorro. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapan la experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. ¡Familia de México! La suciedad de la ropa nunca más nos hará quedar mal. Ariel evolucionó y con su nueva biospuma elimina las manchas y suciedad en todas sus lavadas. Y deja limpia toda tu ropa sin maltratarla. Ariel, siempre puedes. Siempre puedes. Hazle caso. No, papá, estás loco. Si crees que me voy a ir sin ti. Por favor, se preocupen. Hasta les voy a mandar un nuevo chambelán para que las cuide. Ya ven que la colonia se puso muy insegura. Berry, patrón. Llévalas a donde te digan. Y ahí me las tienes bien vigiladitas. Señor, a ellos no les ha arrasado. La cosa es conmigo. Hasta parece que no me conoces, Cristian. Yo di mi palabra, ¿no? Y si digo que no les pasa nada, es porque no les pasa nada. Oye. Por favor, por acá. Vámonos. 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 ¡Gracias! Hola, tengo miedo. ¿Y si le hacen algo a mi papá? Tranquila, mi chica, tranquila. No podemos hacer nada. Ese tipo nos está vigilando. Ni pueden hacerle algo malo a tu papá. Estoy bien. El tiempo sigue corriendo. Te quedan menos de dos horas. Como que ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no, carnal? Hace calor. Oye, ¿crees que se tarda mucho? La verdad es que... Es un poco complicado de explicar, pero... No tengo mucho tiempo, hermano. Yo tampoco. Ya somos dos. Sí. ¿Dónde estás, güey? Ya voy para allá. Pedro. Tú sabes que yo no llamé a la policía. Tú lo sabes. Mira, yo sé que... Igual no me vas a creer esto, pero... Me visitó a la muerte. Y me dio un día. Nada más un día, carnal. Mira... Tengo que resolver un pendiente y... Pero yo te lo juro que si el pendiente fuera... Shh, tranquilo. Si el pendiente fuera... Demostrarle a ustedes que yo agarraje a la policía. Te juro que lo haría solo para tener más tiempo. Pero te lo juro... Te lo juro por mi hija que yo no fui. Créame. 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 En Aussi. ¿Me posso las cosas? ¿Préame? Si me veo bien jodido ahora me siento peor Chúpate eso No, no, es que yo Ya, 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 mijo, no le quieras arreglar ¿Sabes cuántas ganas tenía de verte? Perín, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo que qué pasó? Pues lo que pasó, ustedes estaban ahí Me arrepentí y llegó la policía y ya Ah, sí, amor O sea, fue pura coincidencia que te hayas bajado del carro cuando llegó la tira, ¿no? Sí Mamá Te lo juro que así fue Cristian, mírame a los ojos Mírame bien a los ojos y dime que tú no tuviste nada que ver Ya te lo dije, carnal Yo no llamé a la policía Yo no fui Se lo juro por mi hija Por mi hija, carnal Sé lo juro por mi hija Es lo juro por mi hija Me lo juro por mi hija Los ojos sepromisenasi knife y coind Shake Hijo Y Coop Comision Comision ¡Gracias! Les dio la información del guardia de seguridad quien habló a la policía. ¿Qué pasó con ese güey? Se fue a vivir fuera de la ciudad. Se pudo haber sido el Pancho el que había frutazo. Piénsalo, él tenía broncas con la policía a lo mejor porque dar a mano nos delató. ¿Qué te pasa, güey? ¿Ahora le vas a creer a este idiota? Te está viendo la cara de güey. Te lo juro que yo no fui, Edgar. ¿Yo qué iba a ganar llamándole a la policía? Llevo meses escondiéndome. Lejos de mi hija, de mi mamá. Lo más gacho fue que perdí a mi mejor amigo. No me hay. No me hay. No, no, no. Resiste, resiste. Pero no sé si le dio el piso a la cara, ¿cana? ¿Para qué se baja del carro? Él no puede, ¿no entiendes, imbécil? Llamó a la ambulancia, ¿cana? Por favor, le llamo a la ambulancia. No puedo, hermano, no puedo. Si le llamo a una ambulancia y vienen aquí, me joden. Con la mercancía y contigo no puedo. Ya, deja de estar en el sillón y llévate lo que esta explicación le das. ¡Jórrele! Sí, sí. Vamos, vamos, hermano. Vamos, vamos. ¡Aguanta! 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 ¡Papá! ¡Papá, aquí te hicieron, papá! ¡Alicia, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ya tiene que ir al hospital! ¡Ay, no! ¡Dámonos, délemonos, papá! ¡No! ¡Necesito no apular dinero a mi papá! ¡Sí, sí! ¡Ya le voy a mandar la ubicación! ¡No! 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 Tuve que haber ido a la policía, pero no tenía mucho miedo! ¡No! ¿Ya se murió? ¿Qué hiciste, estúpido? ¿Por qué lo acuchillaste? ¿Le van a hablar a la policía? ¿Van a venir para acá? Yo quería que se muriera. O mínimo que sufra lo mismo que yo sufrí, carnal. ¿Estás loco? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí qué? Hasta aquí tú y yo. Hasta aquí. ¿Qué carajos estás diciendo, Ñero? Eres peligroso. No piensas bien las cosas. No me había caído el 20. Tú eres mi pendiente. Tengo que dejarte ir. Hasta aquí de esta casa. Y de ti. ¿Qué? Tengo mucho frío. Yo creo que me voy a encontrar con tu mamá. Papá, aguanta ya. No tarda la ambulancia. Te quiero mucho, mamá. Te quiero, papá. No me dejes. Y la tu abuela que me perdona. Que la quiero. Estás bien, muy bien. Cristian, tu tiempo ya terminó. ¡No! 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 ¡Papá! ¡No! ¡Chale! No llegué ni a los 40. Lo que dura no importa tanto, sino lo que hacen con su vida. ¿No crees? ¿Sabes que lo que menos me importaba era mi vida? Lo que más me duele es haberle fallado a mi hija y haber hecho su fiertad con mi mamá. Al final quisiste darle una alegría. Le prometiste una fiesta y lo hiciste. Hoy estás con ella. ¿A lo que sirvió la fiesta? Bueno, pero además aceptaste que no eras inocente y que tenías cuentas con la policía. Ese es un muy buen inicio. ¿O sea que me estás dando otra oportunidad para vivir? No. Te la estás dando tú. Porque en cuanto regreses y sane tu herida, vas a ir a la policía para pagar tus cuentas pendientes. Sí. Si eso es lo que voy a hacer. Aunque esté en la cárcel, yo lo que quiero es estar con mi familia. Muy bien. Entonces disfruta tu tiempo extra. Porque a mí me están esperando. Gracias. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Papá, papá.